Estamos preparando motores, Ángel. ¿Ya está? No, la estoy cagando, bro. Tengo pedas con la cámara. ¿Quién coño me está gritando? Es la música. ¿Cuál música? Esos calles es música. Pero tu definición de música y la mía son distintas. ¿Quién está gritando allá afuera? Ángel, no está gritando, ahí es la música de aquí de Puerto Rico. Bro, pero es una persona gritando, ¿no? O sea, ajá, exacto. Una persona viva. Pues creo que yo, no sé si esté muerto hoy, pero quién sabe. O sea, ¿no? ¿Me refiero a un...? Ya cerré la ventana. Tengo dudas muy serias. ¿Y de dónde venía la música de los vecinos? Sí, los vecinos. ¿Qué estaban escuchando? Se escuchaba bien árabe. Sus canciones, ya sabes. Pero pariente, ¿cómo estás pariente? A Chile, entre más barrio mejor la morra. Ya te invité. Es que ya te invité yo. Soy estúpido, no he aprendido el poco. A la madre. Se hizo la luz, bro. Bien, ni. Oye, ¿ya viste a la nueva personaje? Se ve bien waifu. ¿Cuál nueva? La nueva. Ah, no. Se me hace más waifu la anterior. ¿Quién fue la anterior? Aquí no falamos portugués. A mí ya me da más miedo que otra cosa. Pinches ojos de asesina que se carga. Bueno, a ver, así que tú digas waifu, waifu, waifu. Mira, yo te digo, de los atacantes, Dokaedi. Ok. Ahora, en defensores, por Frost. Frost y Hela. Ahora, ¿me explicas por qué estamos discutiendo esto? Desayuné. A la madre, ¿qué desayuné? Desayuné arroz con huevo, frijol. Ah, y... Bistecisa. Bro, deja de inventarte palabras. Así que le decimos aquí en... O sea... Oye, nos va a dar tiempo de... ¿Qué? ¿Cómo? Bro, ¿cuánto tiene que no entramos a una partida? Sí, apenas jugué, pero... Te digo que mi sensibilidad está hasta abajo. Bro, no me acuerdo de cómo se juega esto. Tengo miedo. Ni yo, pero creo que soy bueno. Yo me acuerdo que era bueno. Es el primer directo de Rainbow Six. Del año. Del año. Bro. Y mi canal empezó con Rainbow Six. Api, siempre de vuelta a los orígenes. ¿Empezaste con Rainbow? Esto se dice que en este momento tienes que terminar tu canal para que todo tenga sentido. Ah, sí, claro. Lo haré próximamente. Ah, oye, pues yo también tengo solo un video del Rainbow. Lo voy a dejar aquí. No, espera. Lo voy a dejar aquí. Píquenle, está chido. Lo único que recuerdo de ese video es que hice un chiste de una pera. Y no me acuerdo cómo era el chiste. Pera, 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 pera. Manzana. El punto es que había una manzana y una pera. Yo me acuerdo de que hice un chiste que el chicho dijo. Y ya salí y le digo, ¿de dónde? ¿del clóset? ¿Quieres que ponga risas enlatadas de vez en cuando? No. Tú tienes la de esta para plantar, ¿eh? ¿Cómo? Soy agricultor. Ándale. Ya encontré la bomba. Yo hice lo que viene a ser una absoluta ching. ¿Ven que los robots saltan porque la antenita que tienen es para saltar? Uy, iba a dispararle al vato y no me... Me recordé que hay fuego, amigo. Oye, hay cosas que no entiendo. ¿Qué es esto del E1? ¿Aprieto? ¿Lo aprieto? No, no. Bravo, 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 bravo. Sí sabes, bravo, bravo. No, es un símbolo que no había visto en mi vida. Es una torca. ¿Por qué vamos todos tan juntos? ¿Qué pedo? Me vale a mí. Todos están allá adentro. Los puedo flashear, ¿eh? Y los voy a flashear. Soy imbécil. Uy, bro, bro, bro. Bro, me se agarran los enemigos. Y sé que fuiste a tú, entonces te voy a disparar. Bro, ¿esta comunidad no era medio tóxica? No. Bro, así no se usan. Espera, ¿no? ¿Qué hiciste? No, no, eso somos suministres. Puta madre, ¿no se puede pasar por aquí? Aquí hay gente. Bro, estuve a nada de darle un balazo a nuestro compita. No, mierda. Alguien me acaba de matar a alguien. La verdad es que sí. Bro, bro, bro. ¿Cómo marco? Uh, bro, se marcan los objetos. Ahí hay un C4 en 15 metros, no sé dónde chingados. Lejos, allá. Y murió. ¿Cómo? Bro, ¿qué pedo con los asesinos seriales, nacos, estos? Bro, tengo miedo. Bro, bro. Mátalo antes de que se reviva. Bro. No, ya no le da tiempo. Tiene que matarlo. Wow. Siento que hice un buen trabajo en esta ronda. ¿Qué te parece? Yo la verdad sí me rifé en que no haya matado a nadie ni haya hecho nada. Me rifé, la verdad. Yo también, yo, o sea, yo creo que si no fuera por tú y yo, el equipo no hubiera sido igual. La verdad es que a mí me beneficia mucho esas partidas porque así aprendo a jugar mucho mejor, la verdad, y me enseña a disciplinarme. Por dos. Aunque si tuviera que quejarme de algo, sería del clima. Sí, pinches piñitas. Bro, Guadalajara es muy chiquito. No, 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 soy ciego de un párpado. ¿Por qué vienes conmigo? Si aquí no es. Y la verdad es que otro güey nos viene siguiendo también. Bro, si yo supiera lo que estoy haciendo, no te estaría siguiendo. Aunque ahora quién sigue a quién, ¿eh? Ah, bro, ese era dominado. Tú corre y yo voy apretando un triángulo loco. Tú entra por acá, por atrás, ¿eh? Yo voy a entrar por donde entramos con los drones. ¿Ubicas mis percepciones? Sí, sí, sí. Yo también, yo también. Bueno, pero aquí no era. Qué raro. Tengo una escopeta. Aquí no es por nada, pero vamos ganando. Bro, pero no estoy haciendo nada. Todavía ni llego. Bro, estoy muy heavy. Aquí, quédate, aquí, quédate. Yo te digo dónde. Ok. Axel, no más. ¿Qué quiere este equipo si nosotros, Axel? La neta, dime. Dime. Nada. Bro, si es una doble. Voló dos cerebros de una bala. Llevamos dos partidas seguidas. O sea, ¿quién logra hacer esto? Así, nosotros. Uy, esta chanca tiene otra cosa. ¿Cuál chanca? ¡Ah, te va! ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué es esto? Yo solo sé que no lo sé. ¿Pan con qué? Yo no ubico. Yo no ubico la gracia. By orden for picky fucking blenders. ¿Sabías que Blinder es cegador? Bro, eso explica muchas cosas, bro. Bro, ¿cómo se le hace para dejar de ser tan estúpido en este juego? Gracias. O sea, para empezar tienes que tener un buen IQ así como yo. Tengo una idea. Dejamos de pensar. Aplica tu idea. ¿Quieres ser tu propio jefe? Alguien está escuchando cosas de entrar y no me agrada. Te lo agujete. Bro, ¿puedo poner seis paredes reforzadas? ¿Seis paredes? ¿Cómo que seis paredes? El número del que sigue después del cinco y antes del siete. Eso es imposible. Bro, ¿ya puse dos? Mira, mira arriba a la izquierda. Es como por todo el equipo. ¿Dónde te mataron? ¿Dónde te mataron? Ángel, aléjate de ahí. Aléjate de ahí. Bro, tu falta de contenido me preocupa. Bro, que yo estoy vivo. Están clasheando. Daño a uno. Están aquí adentro, Ángel. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Aquí. Ahí. Ahí. Bro, ¿me mató sin querer? Espero que hayan sido sus grandes habilidades, la neta. Te voy a ver a ti. Ahí estoy, ahí me morí. Ese es mi cadáver. ¿Cómo parto? ¿Con un granada? Es que no puedo partir. Ah, tengo malas noticias para ti. Oh, aquí. Esas son las escaleras por las que vienes. Aquí vienen escaleras. Pero, o sea, te regresan a donde estabas. Bro, este juego me está mareando a ti, ¿no? No puedo creer que sea el último, el único muerto, bro. Qué triste. Ponte al otro lado, derecha. ¿Esa mierda? Vamos a ganar porque somos tú y yo. No sé, es que no hay forma de perder esto. Es que la neta, no sé qué harían si nosotros, la verdad. Estoy en primer lugar. ¿Cómo agarro esta mierda? Tienes que usar tu mano, abrirla. Y el pulgar es la parte más importante. Lo cierras. Y luego cierras el resto de los dedos. ¿Qué o qué o qué o qué o qué? Ya estoy aquí adentro. ¿Cuántas subs ibas a dar? Yo tengo muchos camuflajes. Creo que es porque estoy bien pinche pechocho, la neta. Me compré un... Tengo tanto dinero que me compré un llavero, Axel. Imagínate el barro que hay aquí. ¿Qué opinas? Opino que no me gusta que mis nudillos, al golpear tanta gente, se maltrate porque me está saliendo sangre solo por doblarlo y no me gusta. Siento que te den una enfermedad muy grave. Se llama ser gamer. La padece una de cada diez ciudadanos norteamericanos. Esto está más protegido que mi vida, güey. Por ejemplo, ahora tenemos nueve paradas. Axel, tengo un miedo impresionante de volarle la cabeza a uno de nuestros amigos. Mira, ven conmigo, ven conmigo. ¿Cómo? ¿Te vuelve la cabeza a ti? Oye, bro, yo no tenía una skin para este personaje. ¿A qué que se puede venir? Voy, voy, voy. Estoy cubriendo, Axel. ¿Tú crees que este barrio se cuida solo? Pues la neta es que sí. ¿Me vas a echar unos splashes? Yo te cubro de esta puerta de aquí enfrente y tú me cubres de toda esta parte. Anda, y yo te cubro del resto de la casa. Mira, voy a poner aquí una de estas y si ves a un enemigo me dicen si la activo. Acaban de cometer asesinato. Dime que no fue de los nuestros, fue de los nuestros. Bro, ¿esta comunidad no era medio tóxica? Bro, muérete. Soy yo, soy yo, puerco. ¿A quién le coño le disparas? Bro, ¿esta comunidad no era medio tóxica? Bro. ¿Ya ganaron? Define, si ganar para ti es que tu compañero te meta una bala en el cerebro, yo ya gané. Ya va a ganar por... No, estoy muerto. Vuelte a ver como... Vuelte a ver como lo estaban capturando. Bro, manzanas. Ah, no. ¿Cómo se llaman esas madres que no me gustan que van en el alambre? Ah, pimientos. Bro, pimiento. Interesante la reacción. No entiendo por qué la gente dice que no contribuyó al equipo. ¿Prival? Muerto otro. Salta uno. Bro, estaba escondido como un ratón. Bro, no tengas miedo, bro. Bro, simplemente nos está matando todos de uno en uno, ten cuidado y ya. No pasa nada. Ah, esa cámara sí suena bien de terror, qué pedo. Mataron a quien chingón, Ángel. Yo me morí. Ah, ¿crees? Porque tengo mis espaldas, Ángel. Claro que es un placer. ¿Por qué ves que se van a otra sala? ¿Patrolear? Bro, acaban de matar a uno de los nuestros. ¿Quién te mató? Sí, fui yo. Ten cuidado con la caballera. Ese anda por ahí arriba, en esos pasillos. Bro, me mató otra vez de la pared. Así que, yo te lo marco, yo te lo marco. No, no, está... Se fue. Nos hackearon. Acabas de ser hackeado. Bro, borra, cambia la contraseña de tu cuenta de YouTube. Bro, borra la contraseña de tu cuenta de YouTube. Bro, bro, te escucho pasos. Ángel, o sea, te puedes desbloquear, te debo una puerta. Bro, puse que me dispare. Es lo que dice mi playera. Eso me van a mantener vivo. Ahí hay uno. Esos son dos, Ángel. Ey, Ángel, no se ha muerto nadie. O sea, solo uno. Ángel, hay dos cuerpos y solo se ha muerto uno. Uno sí, uno está vivo. Me mentiste, me mentiste, me mentiste, me mentiste. Es que el otro cuerpo era mío. Y me mataron. ¿Qué pedo con la mira del güey? No sé, no sirve, pero... Pero gracias a eso destruí un dron. ¡Ay, güey, qué pedo! ¡Ay, tres cuerpos! ¿Qué pedo? Ahí te van a matar a ti, Ángel. ¡Ahí estoy yo, ahí estoy yo! ¡Soy justo debajo de ti! Te cubro. Eso dice, bro. Gracias. Bueno, es bien laggear, Ángel, o sea, yo no sé. ¡Oh! Hice algo por el equipo. ¿Qué pedo que es esta sensación? Las personas que se están viendo... Si este video tiene 100 visitas, de algo debe servir lo que te digo. Necesito que me ayuden a que Axel se haga afiliado, ¿va? Mira, les voy a dejar aquí abajito un comentario con el canal de Twitch de Axel. Denle a seguir, por favor. Cuando llegue a 50, sorteo un abrazo virtual. ¿Lo ayuda? Mi... No, lees el chat. ¿Te paso mi paper para que me pagues la promoción o cómo lo hacemos? O sea, es que has de cuenta que este personaje aquí tiene un arma que se controla y una metralletita que se va a la mierda. Usé la metralletita que se fue a la mierda. Y la metralletita procedió a irse a la mierda. Bueno. Tengo una mala noticia. ¿Sí? ¿Cuál? Me voy. A la chingada. Cierra esto. Déjenme afuera. Tengo que morir. Ando de ocasiones y en casa ajena. ¡Bru! ¿Qué pasó? Ya, me morí. Nos vemos. Adiós. Ok. Ok, Ángel. Adiós.